Bueno, sin duda, Salto Grande cumplió una función muy importante. Ustedes saben que debido al inconveniente que tuvo la línea que une Campana con un incendio, prácticamente el país quedó partido en dos. Y Salto Grande fue quien, junto con Yacyretá, llevaron adelante el sector que quedó, digamos, iluminado. Y es así que nosotros cumplimos un rol fundamental, como fue en su momento, años atrás, en el famoso Día del Padre, donde hubo un apagón total. En este caso, Salto Grande cumplió el rol de acuerdo a lo que es el despacho, que nos da las órdenes, que es Camesa, y en el cual cumplió una función muy importante, que es el control de la frecuencia. Lo que es la salida de la mitad del país de servicio originó una elevación de frecuencia, que eso trae aparejado a una serie de problemas, y Salto Grande fue quien reguló la frecuencia y la estabilizó en ese sector, quedó iluminado, hasta que a posterior, justamente, fueron solucionando el problema y fueron entrando los otros sectores. De manera que debo agradecer al personal de Salto Grande la función que siempre cumple, y remarcar a Salto Grande como una institución que tiene 42 años, y que viene cumpliendo con una eficiencia del 95% permanentemente. No solo en lo que es la central generadora, sino en el cuadrilátero, que son 350 kilómetros de red propia, y 4 subestaciones, que es la que opera, no solo Salto Grande, sino también Yacyretá y otras empresas más. De manera que Salto Grande no es solo generador, sino que también es transportista, y gracias a eso es que podemos cumplir esta función. Ingeniero, bueno, tenemos entendido que en ese momento la generación de Salto Grande era alrededor de 600 megavatios, la pregunta es, si estaban funcionando, digamos, o había el caudal de agua para que se pongan en funcionamiento tantas turbinas, o normalmente funcionan así. Bueno, estábamos trabajando con pocas máquinas, debido, como usted dice, que había 600 metros cúbicos por segundo de recepción de agua, dada el estiaje que hay. No obstante, teníamos del lado una reserva importante, que el Centro Unificado de Cargas siempre nos tiene a nosotros como un pulmón. En ese momento se dispuso las 13 máquinas en funcionamiento, y trabajaron prácticamente durante 24 horas para estabilizar el sistema. Quiere decir que pudimos cumplirlo, dada esa reserva que teníamos, y no importaba la cantidad de caudal que ingresaba. Hoy, por suerte, ya el pronóstico ha mejorado, y ya estamos por encima de los 1.000 metros cúbicos por segundo, que sigue siendo todavía poco. Acuérdense que el caudal del río Uruguay normal es de 5.000 metros cúbicos por segundo, de manera que estamos muy por debajo, pero que tiende a ir normalizándose en esta situación.